Yo sigo con los invitados, el talento de la película El Carrusel, al cual nos vamos a subir a partir del 17 de agosto. Sofía Rieta hace parte de ese combo que incluye personal de Venezuela, personal de México, personal de Colombia, talento de toda Latinoamérica. Es una película que nos va a tocar muy en el fondo y nos va a poner como el dedito en la llaga. ¿Qué se trata, Sofía? Bueno, pues, Carrusel, una cosa que yo creo que a todos nos suena, todos nuestros países latinoamericanos sufrimos como de esta peste que es la corrupción. Y bueno, nada, pues al que le caiga el guante que se lo chante. Yo creo que la parodia y el humor va a permitir como un distanciamiento de este tipo de comportamientos y de estos conflictos. Y bueno, nos va a permitir entre chiste y chanza como reflexionar sobre nuestra condición y yo creo que nuestra permisividad ante este tipo de comportamientos. Y en esa parodia, en esa sátira que hace la película, ¿cuál es el rol suyo, Sofía? Y ahí es donde entra el papel femenino que es muy importante en la película. Bueno, en este caso yo soy Martica. Soy como la alcahueta de tres hermanos que no es que se porten muy, muy bien. Además, Martica compromete su corazón también. Entonces la vemos en un dilema de cómo comportarse, cómo actuar y además ha entregado su corazón, aparentemente. Entonces, bueno, Martica es una alcahueta que, bueno, pues nada, tienen que ir a verla para enterarse qué onda con Martica. Y esa onda con Martica será a partir del 17 de agosto porque la vamos a tener en las salas. Pero ustedes ya en las redes sociales han visto una invasión de este carrusel. Así que, por último, la invitación. 17 de agosto, salas nacionales, todo el país pendiente del carrusel. Claro, nada. 17 de agosto, no se les olvide, carrusel. Y además, lo más importante, en las noticias se habla mucho de esto, lo tenemos en la cabeza. Entonces, el 17 de agosto, los esperamos ahí para que tengan, además, un motivo más de qué hablar sobre estos carrusel. Chau, chau. Chau. Chau.